Esto es un sorteo, como lo advertimos antes de comenzar, cuando hicimos el saludo de bienvenida a todos, los sorteos son así, muchas familias quedaron favorecidas, nada menos que 750 familias, 701 por el sistema de ayuda mutua y 49 familias por ahorro y crédito. Para nosotros es una gran satisfacción, es el segundo sorteo que hacemos en este año, el primero lo hicimos los primeros días de agosto y ahora este otro, por lo cual el sistema cooperativo está cada vez más fuerte y el sistema cooperativo tal es así que mañana nos invitaron a que concurramos a la ciudad de Pan de Azúcar, donde se va a inaugurar o se van a entregar vivienda de una cooperativa de Pan de Azúcar. Dos sorteos anuales están comprometidos, se está cumpliendo con este, en un año donde el tema de vivienda ha sido complejo, Ministro, un cambio de cartera, usted asumió, ¿qué balance va haciendo? Y ya hay novedad de las investigaciones que se habían iniciado. El balance para mí es muy positivo, en las últimas dos semanas estuvimos entregando viviendas en Trinidad, en Mercedes, en Fraiventos, en Las Piedras, en Rivera, en Tacuarembó, en Salto, en Castillo, departamento Rocha, en Río Branco y en Melo. Todas viviendas ya prontas, entregadas todas viviendas nuevas a cientos de familias que ya pasaron la Navidad con sus viviendas prontas, con sus viviendas entregadas. Era lo que nosotros nos habíamos puesto como, si se quiere, como objetivo, en el cual poder entregar el máximo de viviendas ante la Navidad, ya que sabemos que son fechas muy importantes y muy caras para todas las familias, de que pudieran disfrutar de tener su techo propio y convertir ese sueño, ese sueño que de repente hace años que lo están persiguiendo, que se convierta en realidad. Y en eso estamos, el sistema público de vivienda está desempeñando una labor muy importante en lo que tiene que ver con las soluciones habitacionales para tantos miles de uruguayos. ¿Cómo es el apoyo que se le da a las personas seleccionadas? En el caso este de la cooperativa, es el Ministerio que pone a través del Fondo Nacional de Viviendas, pone todo el crédito como para que se construyan las viviendas. ¿Hay alguna queja sobre el retraso en la financiación y la escrituración? ¿Qué puede decir? Estamos poniéndonos al día con eso, se están haciendo las escrituraciones a un ritmo también acelerado dentro de las posibilidades que tenemos nosotros y creemos que estamos también a buen ritmo. Ministro, déjeme insistir, porque fue un año complejo, usted asumió en una situación políticamente complicada, anunció el inicio de investigaciones, saber si cierra el año con algún resultado para conocer con la ciudadanía. Sí, el proceso todavía sigue, está ya en su etapa, digamos, en su fase que podemos considerar la final del proceso de la investigación y bueno, cuando estén los resultados, como ustedes saben, una investigación administrativa es de carácter reservado, por lo cual yo no estoy en condiciones de dar mayor información. ¿Tiene estimativo de cuándo se puede conocer finalmente el resultado ese? Sí, próximamente se va a saber. ¿El año que viene? Sí, sí, ahora en primeros tiempos del año.